Hola, hola mi gente. Aquí Melisa otra vez saludándolos. Y quiero contarles que esta es una colaboración con mis tres amigas. Mis amigas que ya las considero parte de mi familia. A ellas las conocí a través de YouTube y hemos hecho una bonita amistad. Hay mucho que nos une. Entonces, esta es una colaboración con Zuli, de Zuli Blog, con Isa, de Isa's Home, y de Guadalupe Castro. Pero, sí, entonces, esta es una colaboración con ellas. Los invito a que vayan a los canales de ellas para que también vean los videos y para que vean de qué se trata. Los tres videos, o los cuatro, incluyendo el mío, se tratan de lo mismo. Como les dije, bueno, he intentado hacer este video varias veces y no me queda y no me queda, nomás no me queda, porque es bien difícil el tema que vamos a tratar. Es bien difícil, yo creo, que para las cuatro hablar del tema, porque es un tema un poquito triste, quizás, si lo queremos llamar así, y un poquito difícil de hablarlo. Pero hemos decidido hacerlo. Mi intención es ayudar a alguien que de entre a YouTube, tal vez no está conmigo, pero pueda ver este video, y pueda encontrar... El tema se va a llamar autismo. Es lo que tiene Kevin, mi hijo. Y el motivo de por qué estamos haciendo este video, como les dije, es bien difícil hablar de eso, pero queremos que a través de este video, dar un poquito más de información, porque sé que hay varias personas que no saben o no entienden mucho del tema. Sí, y aquí empieza mi historia. Cuando Kevin gatió a su tiempo, caminó a su tiempo, pero cuando llegó a los tres años, y yo miré que Kevin no hablaba, me empecé a preocupar, y bueno, como a los dos años y medio, perdón, como a los dos años y medio, y no hablaba, entonces ya empecé a ver que algo no estaba bien, y empecé como a preocuparme más, porque no hablaba. Ese fue el primer síntoma, o eso fue lo primero que yo vi, de que no estaba normal, o que no estaba bien con Kevin. Eso fue lo primero. Kevin decía dos palabras nada más. Llegó a los cuatro años, y nada más tres palabras. Entonces fue cuando yo hablé con el pediatra de él, y empezamos a ya informarnos, y ya el pediatra empezó a ver qué era lo que pasaba con Kevin, pero yo no supe hasta los cuatro años y medio que en verdad que era lo que él tenía, ya cuando era el tiempo del pre-k, de la escuela. Entonces, y ahí empezó la historia, ahí empezó el entender, el aceptar. Kevin era muy imperativo, imperativo, demasiado imperativo, no dormía, hace cuentas dormía a la una de la madrugada, a las seis de la mañana estaba despierto, un niño con mucha energía, siempre estaba brincando, se me quebró esta parte de acá, como tres, cuatro veces, también su pie, se lo quebró también, su tobío, varias veces, porque él era demasiado imperativo. y también él solía a salirse, salirse de la casa, era un constante chequeo con él, que en ningún momento yo lo podía dejar solo, ni nada de eso. Y cuando yo tuve Kevin, tenía 18 años, creo, 19, tal vez no tenía la madurez que ahora tengo, y había veces que me frustraba, yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué este niño me salió así? Y yo decía, porque yo no podía salir a ningún lado, jamás yo podía ir a un mall, a una tienda, no podía, porque no podía ir con Kevin, porque él le daba vuelta a toda la tienda, y no me dejaba, no me dejaría buscar algo en la tienda. Entonces, mucho menos ir a una fiesta, un cumpleaños, a ningún lado. Entonces, la niñez de él, yo me la pasé, todo el tiempo que estuvo pequeño, me la pasé sin poder salir, al menos que fuéramos a un parque, porque él ahí se andaba libre, y obviamente que no hablaba. Kevin empezó a hablar casi a los 8, 10 años, y eran palabras, nunca completaba oraciones, para él era difícil completar oraciones, entonces, por eso él desde pequeñito, desde los 5 años, 4 años, él tiene terapia del habla, y ya tiene 18, y continúa teniendo, continúa en terapia del habla. y cuando a mí me dijeron, lo que Kevin tiene, lo que Kevin tiene, esa palabra para mí, después de que yo la escuché, que me dijeron, lo que él tenía, esa palabra yo no la podía escuchar, porque me daba como un dolor en mi pecho, entonces, la palabra autismo, para mí, tuvo que transcurrir mucho tiempo, para poder yo asimilarla, y aceptarla, que esa era la realidad de mi hijo. Y, gente, es una lucha, o es un apoyo que tenemos que tener con ellos, o una paciencia, no rendirnos, seguir luchando, porque, seguir luchando, no perdón, porque, esas personas así, esos niños así, necesitan, de todo tu apoyo, de todo tu paciencia, de tu paciencia, principalmente, y, la buena noticia es, que Kevin a los 10 años, él empezó a cambiar, él empezó a cambiar, ya no, ya se le fue quitando lo imperativo, obviamente, que los doctores, me recomendaron, a lo más me diagnosticaron, me dijeron la palabra autismo, que en ese momento, yo no la entendía, porque jamás, de mi vida, yo había escuchado, esa palabra, no la entendía, o sea, yo, la autismo, o sea, era aceptar, que había una condición, en mi hijo, y ese nombre, a mí me atormentaba, esa palabra, a mí me atormentaba, yo, no la entendía, no la conocía, yo no sabía, lo que era autismo, y, a medida que el tiempo, fue pasando, oh, los doctores, me dijeron, que Kevin, necesitaba medicina, Kevin necesitaba medicina, una pastilla todos los días, para que quiera, que estuviera calmado, para que quiera, reaccionar a, quizás como un niño normal, no sé cómo explicarlo, yo, no quise, darle la medicina, yo no estoy diciendo, que estoy en contra de la medicina, yo dije a los doctores, que yo quería luchar, que yo quería, llevarlo a terapias, que yo quería, buscar consejería, psiquiatras, pero los psiquiatras, lo primero que te recomiendan, es medicina, entonces, yo empecé, a orar, a orar muchísimo, por mi hijo, hacer sacrificios, por él, yo recuerdo, que yo, yo soy muy de fe, yo soy muy, o sea, yo creo mucho en Dios, no soy católica, no soy católica, pero creo, yo siempre, siempre, para todo, es primero Dios, entonces, yo empecé a orar por mi hijo, y yo dije, no le voy a dar esa medicina, yo tengo que encontrar, la manera, de que mi hijo, no se acostumbre, a esa medicina, claro, que cada caso, es diferente, cada caso, es diferente, porque la palabra, el autismo, cada niño, es diferente, y, yo sé que, cada uno, reacciona diferente, cada uno, maneja, el, el síndrome, si lo queremos llamar así, de diferente manera, pero, estoy hablando de Kevin, que Kevin fue así, y como les digo, a los 12 años, Kevin empezó, a ser diferente, a ser un niño, bien calmadito, bien, ah, sí, totalmente diferente, que Kevin, a él no le gusta salir, y, el primer síntoma, de lo, del, de los niños, o de las personas, que tienen autismo, es de que le gusta, estar a aislarse, a ellos no les gusta, socializar, no les gusta, estar en un grupo de amigos, no les gusta tener amigos, ellos se sienten cómodos, no más estando solos, solos en su cuarto, y, están en su propio mundo, pero, son unos niños dulces, son unos niños cariñosos, la verdad, que son unos ángeles, solo necesitamos aprender, a entenderlos, aprender, a conocerlos, y, y apoyarlos, porque son parte, de, de la sociedad, son parte de nosotros, y desgraciadamente, miren, duelen, hay muchas, historias, anécdotas, como la quieramos llamar, que me han sucedido, con Kevin, a medida que he crecido, es, creo que son dos etapas, bien difíciles, cuando están pequeños, tú sales con un niño, así, creo que es un poquito más fácil, porque la gente, te queda viendo, y creen, ay, porque no educas a ese niño, porque no lo pone quieto, lo ven de esa manera, y te duele, pero, no duele tanto, como cuando entran, a la, a la etapa de adultos, es más difícil, porque, haz de cuenta, Kevin, tiene autismo, pero también, tiene un nivel intelectual, demasiado bajo, porque yo sé de personas, que tienen autismo, y son personas, extremadamente, inteligentes, entonces, como les digo, cada persona, es diferente, entonces, Kevin, no solo tiene autismo, tiene también, un nivel intelectual, demasiado bajo, Kevin, tiene 18 años, pero, Kevin, tiene la mentalidad, de un niño, de 5 años, en todas las evaluaciones, él está como un niño, de 5 años, esa es la mentalidad, de Kevin, esa es la inocencia, de mi hijo, y, a la vez es bonito, cuando tú ya lo aceptas, cuando tú ya entiendes, lo que está pasando, y buscas apoyo, obviamente, que sin apoyo, no se puede, sin la ayuda, que, que gracias a Dios, este país nos da, porque en los países, latinos, o en los países, o sea, que no es aquí, en Estados Unidos, yo creo, que esta gente, al menos que vivas, en la capital, al menos que, no sé, tenga las posibilidades, económicas, tienen la ayuda, que ellos necesitan, y es difícil, más no es imposible, y yo, como les dije, lo tuve yo, a mis 18 años, a Kevin, y, era difícil, entender, y aceptar, porque les digo, yo, yo sentía que no tenía, ni un ratito, de descanso, de paz, y, no tenía tranquilidad, era lo que yo pensaba, y una vez, yo estaba, viendo televisión, y miré una entrevista, de Olga Tañón, y esa entrevista, me marcó, me hizo entender, no sé, me ayudó muchísimo, la entrevista de ella, porque ella tiene, una niña especial, diferente síndrome, pero tiene una niña especial, y ella, en el medio de la entrevista, de lo que estaban hablando, de la niña, ella dijo, que, la gente decía, que, oh, Olga Tañón, tiene una niña especial, y dijo, yo no lo tomo de esa manera, dijo, yo no creo que mi hija es especial, dijo, yo creo que yo soy la especial, porque dijo, entonces ella dice, porque digo que yo soy la especial, porque Dios, soy especial, porque Dios, me escogió a mí, para darme, una niña así, y, dijo ella, las madres, o las familias, que tienen un niño especial, son especiales, ellos, ellas, las familias, porque Dios, por un motivo, decidió dárselos a ellos, yo lloré tanto, cuando, cuando, escuché esa entrevista, haz de cuenta, yo sentí como que, Dios me mandaba un mensaje, como que Dios estaba hablando, a través de ella, yo jamás, he olvidado, esa entrevista, de ella, entonces, eso me marcó, eso, eso me hizo entender, entender más, a Kevin, me hizo luchar más, por Kevin, poner, si antes ponía el 100%, es poner el 1000%, luchar, ir a donde fuera, los llevé a mi país, yo fui a El Salvador, muchísimas veces, yo, todo lo que la gente, me decía, yo lo hacía, todo lo que la gente, a donde los doctores, que me mandaban, yo iba, y con la esperanza, y con la seguridad, con la firmeza, de que un día, yo iba a encontrar, algo que hiciera, que Kevin cambiara, y como les digo, a medida de terapias, de ayuda, de que Kevin, es el centro de mi vida, es la razón de mi existir, tengo tres hijos, pero, o sea, Kevin es todo para mí, porque, es un niño grande, o es un muchacho grande, con espíritu de niño chiquitito, y como les digo, tal vez ustedes, ya lo han visto en mis videos, él actúa como un niño chiquito, es tan inocente, pero tiene un corazón, tan noble, Kevin no va a entender, si tú le estás haciendo, quieres hacerle una maldad, si tú estás bromeando con él, o estás hablando en serio, Kevin no lo va a entender, pero Kevin, Kevin es muy cariñoso, muy, como lo explico, si te ve que estás haciendo algo, él le gusta colaborar, él le gusta ayudarte, él le gusta hacer cosas, para ver tu cara, para darse cuenta, que tú estás feliz con él, en lo que él le da así, y como les digo, yo solo le pido a Dios, que me dé salud, y que me dé quizás larga vida, porque mi hijo, me va a necesitar siempre, y, es bien difícil, más no es imposible, espero que si, alguna persona, alguna muchacha joven, está pasando, por lo que nosotros, ya hemos pasado, mis amigas y yo, ya hemos pasado, espero que mis palabras, te ayuden un poco, a que tengas paciencia, y que entiendas, que un día, todo cambia, y ellos se convierten, en adultos, y todo cambia, es más difícil, con la sociedad, te lo juro, que es más difícil, con la sociedad, porque desgraciadamente, estamos bien poco, informados, acerca de los niños, especiales, entonces, es bien difícil, cuando uno sale, con ellos, a un lugar público, y tú mira, las miradas, de curiosidad, miradas raras, miradas que te duelen, el alma, te lo prometo, una vez, fuimos a un restaurante, y estaba una familia, como de cinco, como papá, mamá, y unos niños, dos, tres niños, y de repente, nosotros estábamos, adelante de ellos, y yo empecé, a ordenar, Kevin y Katie, estaban conmigo, y, yo no escuché, lo que ellos dijeron, pero yo le pregunté, a Kevin, que si que quería, y pues Kevin, tiene su manera, de contestar, o su manera, de reaccionar, y obviamente, que como te digo, tú lo ves, es un muchacho grande, lindo mi hijo, y siempre le anda bien arreglado, y, qué les puedo decir, es mi hijo, y lo adoro, entonces, tú lo ves, y tú, si él no empieza a actuar, tú no sabes que, que él tiene algo, entonces, yo le pregunto, como siempre le hablo, porque tienes que hablarle, o sea, debido a lo que ellos, te van a entender, entonces, yo le digo, mi hijo, que va a querer, que vas a ordenar, y obviamente, él me, porque ellos tienen, los niños autistas, tienen mucho de mover las manos, de aplaudir, de apretarse, reaccionan con muchos movimientos, entonces, él, obviamente, me contestó, a su manera, y los señores, se miraron, o se miraron, o sea, se miraron entre ellos dos, y se rieron, yo no lo vi, porque yo estaba ordenando, pero Katie estaba, cerca de mí, y los estaba, viendo los de Kevin y yo, pero viendo a los señores, y lo que a Katie le molestó, fue que se rieron, y se secretearon, o sea, dijeron algo, y no había nadie más alrededor, para decir, era de algo más, que se estaban viendo, entonces, Katie discutió con ellos, y les dijo que sí, o sea, muchas cosas, la verdad que al final, el señor pidió disculpas, y la verdad es que, como les digo, volviendo a la entrevista de Olcatañón, desde ese día, yo me siento la mujer, la madre más afortunada, de tener un hijo como ese, de cuando yo, cuando lo más estaba, pasando lo que estaba pasando con Kevin, yo decía, porque a mí, porque a mí, ahora yo digo, gracias a Dios, que fue a mí, que yo lo tuve, que me, sí, que ese es un regalo de Dios, por una razón, Dios me escogió a mí, para tenerlo, porque tengo tres hermanas, y ellos todos, sus hijos están bien, sí lo queremos llamar así, verdad, porque mi hijo está bien, obviamente que mi hijo está bien, y yo le doy gracias, así como le decía, yo le doy gracias a Dios, por mi hijo, la verdad que es un ángel en mi vida, es un regalo, que Dios me dio, es la razón de mi existir, y claro, tengo muchísimo miedo, de no llegar a estar con él, de un día faltarle, y yo sé que no va a haber, yo no confío en nadie, es bien difícil encontrar una persona, que en realidad los entienda, no es fácil, y como les digo, a menos que tengas a alguien muy de cerca, lo podrías entender, porque quizás yo también, antes de tener a Kevin, no entendía, o no sabía, no estaba informada, no sé cómo decirlo, como les digo, siempre pido a Dios, que me dé mucha salud, que pueda tener una larga vida, para estar siempre con Kevin, porque Kevin me va a necesitar, siempre, siempre, va a necesitar de mis cuidados, de, de mi apoyo, para todo, porque como les digo, son unos adultos, pero en ser, unos niños encerrados, en unos cuerpos de grandes, si lo queremos llamar así, y como les digo, este video lo estoy haciendo, con la esperanza, de que llegue, a la persona que en verdad lo necesite, con la esperanza, que lo que te estoy contando, te ayude, a entender un poquito, si algún familiar, está pasando por lo mismo, si alguien, o si a ti, te está pasando, y no entiendes, y cuesta aceptar, porque, yo sé, que hay personas, que les cuesta aceptar, aceptar lo que pasa, es difícil, más no es imposible, como les digo, después tú te sientes afortunada, el por qué te, la vida, Dios, o como lo queramos llamar, escogió a uno, para tener un hijo así, y bueno, no quiero estar triste, les digo yo, este video lo he grabado, muchísimas veces, hasta que por fin, me puedo salir bien, sin llorar, porque es difícil, y como les digo, es bien triste, a ver, un día salimos, estábamos en, en una fiesta, en un cumpleaños, y obviamente, como les digo, Kevin siempre, está bien arreglado, le gustan, sus perfumes, su colonia, que huele rico, y él es un niño, muy alto, y bien, bien guapo, entonces, es bien triste, cuando tú ves que niñas, de la edad de él, lo miran, sin que él esté actuando, obviamente, y tú ves que, que les gusta, entonces, eso duele mucho, el saber que, no sabe, si se va a llegar a casar, yo sé que no va a poder manejar, son cosas que, duelen, cuando a la medida, a medida que ellos van creciendo, es más difícil, hace menos de dos semanas, o bueno, el día de San Valentín, que a Katie, le vinieron a dejar su regalo, del día de los enamorados, él, con su inocencia, me dice, mami, Katie solo tiene 14 años, y yo tengo 18, porque yo no tengo una novia, regresé, tuve que cortar, el otro video, el otro pedacito, porque, no quiero salir llorando, y entonces, sí, él preguntó, que, que por qué tiene 18, y él no tiene una novia, y que él quiere tener una novia, entonces, son momentos, que te sorprenden, si no sabes qué contestar, gracias a Dios, Luis estaba ahí, mi esposo, y le di una respuesta, bonita, que lo hizo sentir bien, entonces, sí, creo que aquí me voy a despedir, hay muchas cosas, que seguiré toda la noche, contándoles, pero, hasta aquí lo voy a dejar, y gracias por ver el video, espero que en algo te sirva, y, ustedes ven aquí, ven en mis videos, y tal vez ahora van a poder entender, el por qué, de la manera que él actúa, bueno, los, les quiero agradecer, y gracias por ver este video, bueno gente, gracias por estar conectados, hasta ahora con nosotros, y, les invito, si por primera vez, estás viendo este video, que te suscribas, le des like, y, bendiciones a todos, bye, 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 la verdad,